Castillo Azul Y un cadelabro antiguo aquí Y un cesto de flores en medio del saguar Poco a poco y al desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso y al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Venir explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma de un higuero En un vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta Amanecer Encima De tu piel Allá arriba donde quiera que estés sentada Te amo, te amo mucho, te amo Y poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío encuentran la posición Y en este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Amigo Venir explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma de un higuero En un vuelo de estación De un vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta Amanecer Encima De tu piel Paloma de un pionismo Bárbara un pionismo Sin falta Sobra Contarte cuanto amor Nos sobran Y a mi que explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma, en un vuelo de estación, emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Muchas gracias, muchas gracias.